Buenos días, el Centro de Innovación Educativa Abaco de la Universidad de Ibagué les presenta el video tutorial sobre SAMSAR. SAMSAR es una herramienta en línea gratuita que permite compartir un determinado archivo a múltiples formatos. Ejemplo, descargar un video de YouTube para ejecutarlo desde PowerPoint, guardarlo en la biblioteca de video o simplemente compartirlo. El proceso es muy sencillo. Primero, abrimos nuestro navegador de internet preferido, Internet Explorer. Google Chrome, Firefox, entre otros. Para el ejercicio utilizaremos Internet Explorer. Abrimos. En la barra de navegación escribimos www.samsar.com Damos Enter, esperamos a que abra la aplicación. Para convertir un archivo desde SAMSAR debemos realizar cuatro pasos. El primero, elegir el archivo URL a convertir. En este caso, utilizaremos un archivo del computador. Utilizaremos File. Para ello, le damos en Examinar. Buscamos el archivo. Y ese sería nuestro primer paso. El segundo paso es elegir el formato a convertir. En este momento, le vamos a cambiar el archivo que tomamos PDF a convertirlo a un archivo .docx de Office. El tercer paso es agregar nuestra cuenta de correo donde recibiremos el índice carga del proceso de conversión. Le damos nuestro correo electrónico que más utilizamos. Y por último, le decimos convertir. Nos despliega una ventana donde nos dice que se va a convertir un archivo PDF a .docx. y que el link de descarga se enviará a abaco.univage.edu.co Le decimos aceptar y él inicia el proceso de hacer la conversión. Y luego nos arroja un mensaje que nos dice que la conversión fue exitosa y que ya podremos verificar nuestra cuenta de correo para tomar el link de descarga. Entonces, nos dirigimos a nuestro administrador de correos. Entramos en nuestra cuenta. Observamos el email que nos ha llegado de Samsung. Vemos que dice que el siguiente archivo fue convertido satisfactoriamente en un archivo PDF a .docx. Y acá tenemos el link de descarga. Le damos clic. Observamos que ya nos da la opción de descargar el archivo. Ya lo tenemos convertido en abaco.docx. Le decimos descargar. Le decimos guardar. Lo guardamos en la ubicación que queramos. En este caso, lo guardaremos en el escritorio. Y le decimos guardar. Por último, observamos que ya tenemos nuestra versión en abaco.pdf y abaco.docx. Con esto, finalizamos el proceso. Espero esta herramienta sea de mucha utilidad. Si tiene dudas en el proceso, no duden en escribirnos a la dirección de correo abaco.arroba.univague.edu.co Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!